Bienvenido a un tutorial sobre cómo realizar una diferenciación implícita en la calculadora gráfica T89. Para realizar la diferenciación implícita, utilizamos la función de diferenciación implícita ubicada en el menú cálculo. Entonces, primero presionemos F3, y luego la función de diferenciación implícita es la última opción en este menú. Entonces podemos presionar hacia abajo o hacia arriba. Aquí vemos la diferenciación implícita, opción de con esto resaltado, presionamos Enter, y ahora vamos a ingresar la ecuación, coma, la variable independiente, coma, la variable dependiente. Podemos dejar el pedido, porque de forma predeterminada, si no intercomamos el pedido. El valor predeterminado es la primera derivada en este caso, di de x. Así que ahora ingrese x elevado a la potencia de 2 más, y elevado a la potencia de 2 es igual a 25, coma, y porque estamos buscando di, de x, sabemos que x es la variable independiente y es la variable dependiente. Entonces ingresamos x, y, cerramos paréntesis y Enter. Di de x es igual a x negativo dividido por y. Ahora busquemos di de x para nuestra segunda ecuación. Podríamos usar esta entrada anterior y luego, en la ecuación, repasemos el proceso nuevamente. Presione F3 para el menú cálculo, arriba para resaltar diferenciación implícita, Enter, ahora ingrese la ecuación. Pero necesitamos ingresar si como x veces y. Entonces hemos elevado x al poder de 3 más y elevado a la potencia de 3 menos 9 x veces y es igual a 0, coma, times y, equals 0, coma, la variable independiente es x, coma, la variable dependiente es y, cierra el paréntesis y Enter. D de x es igual a la cantidad x cuadrado menos 3y dividido por la cantidad 3x menos y al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil. lo que veáis. VAS, VAS,